hola amigos soy el brujo llamada y estoy de regreso con un nuevo vídeo para hablarles sobre la extraña desaparición del profesor israel romero salida el magnante del universo a él no se le volvió a ver después de su último vídeo en el que hablaba de una invasión extraterrestre desde todo ese tiempo nos la hemos pasado buscando al profesor mandamos a gente con helicópteros a las prisiones a ver si ahí estaba mandamos a gente hasta el asilo de ansiados entrevistamos a personas maniáticas y nos comunicamos en su idioma y tuvimos que aprender a hablar al revés con estas personas inactivas una saltada incluso nos comunicamos con conejitos y hasta un mandril naranja y lo buscamos hasta por debajo de la tumba y nada incluso contactamos al hombre más inteligente del mundo y nos dijo que para los días dios porque tiene su cerebro en su trasero me 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 incluso tuvimos que secuestrar al señor de los tacos y también un perro chihuahueño porque pensábamos que eran terroristas y pensábamos que ellos dos lo tenían secuestrado es por eso que tuve que estar seis meses en presión cuando me agarraron las autoridades afortunadamente el policía me dejó salir de la cárcel la cárcel gracias a que le hice un trabajo de brujería a una de sus esposas mamá 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 le caía gorda y le hice un hechizo para que se muriera los esfuerzos para encontrar al profesor asrael romero salidas han sido inútiles y desgraciados pero el profesor para los días dios y lo encontraremos es por eso que hemos decidido contratar a un investigador privado y documentar su encuentro en un video documentar su rescate en un video que narrará todas nuestras aventuras en un video me preparo para dirigir una película que investigará el misterio de la desaparición del magnate del universo Pronto regresarelen con un trailer y mas videos y mas videos Gracias.